¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo y vamos allá con un competitivo de Super Mario Maker 2 ¡Hola chicos! ¿Qué tal se nos darán hoy las partidas? ¿Encontraremos otra racha de 10? ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Un versus! ¡Pero bueno! ¡Tengo que quitarme ya el anjerito! A ver, a ver... ¿Qué haces? Bueno, gracias Si me llevas tú... No, este es para mí Fuera ¡Ay! ¡Qué me queda atrás! Y bueno, podrías tener un pequeño fallo o algo Me he vuelto un poquito Oye, Mario Los he visto golpear más rápido esto, ¿eh? ¡Vamos, Mario! ¡Pero se va muy atrás! Voy a perder porque me he equivocado con el joystick Qué rabia ¿No hay manera de ir más rápido? Vamos ¡Chócate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡He llegado! ¡No me lo creo! ¡Pese que iba a perder! ¡Wow! ¡Cómo mola! Bueno, pues al final no me quitaré el angelito. Parece que me da suerte. ¡Vamos con el siguiente! A ver, a ver... Pero bueno... Pero bueno... ¿Qué es esto de los versus? ¿Llevan dos seguidos? Bueno. A ver qué tal. Este creo que lo he jugado, ¿no? ¡Ah! Espérate. Esto no será un nivel automático de eso, ¿no? Bueno, medio automático. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ups! Bueno, el nivel está guay. Esto no me cuenta como... Esto es... Bueno, no es rojo, así que no me debería contar. No me he dado cuenta del tiempo. ¡Qué rabia! Quería, quería seguir probándolo. Ya, ya pensaba yo, yo en plan de... A ver, si he jugado con... Creo que ha sido Min Funes y el Capitán Mike... Digo yo que... Ponernos juntos a lo mejor sería buena idea. Vale, llega la meta tras recorrer, al menos... ¡Uy, recorrer, recorrer! Ni leo bien. Bueno. Yo soy verde. Quiero... Pues mira, me voy por el azul. Se han puesto un poco nerviosos, ¿no? ¡Uy, qué guay! ¿Dónde estoy yo? ¡Ay! ¡Que es para el otro lado! ¡No! ¡Funciona! ¡Pero bueno! Y nos quejamos del Splatoon, ¿sabes? ¡Vamos, Luigi! ¡Tú puedes! Me lo voy a tomar con calma, ¿eh? Quiero... Quiero coger el bloque. ¿Me dejarás coger el bloque o...? ¡Tienes que no sepa dónde va! ¡Qué divertido es esto, madre mía! ¡Ahí! ¡Uh! Vale, espérate. ¡Pero, pero, pero, pero! Pensé que sería un bloque bueno. ¿Os imagináis que... ...seo yo la única que se ha quedado ahí parada? Bueno. No sé, no sé por dónde estarán los demás. Pero... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver... ¡Empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Gracias! El creador... Lo voy a poner muy genial, ¿sabes? Porque el creador ha pensado en los que... ...en los que nos llevamos más con esos bloques. Vamos a ver... ¡No! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Vale! No sé por dónde estarán los demás. Pero... ¡Vamos! ¡No! ¡Empecemos! ¡Ja, ja, ja! ¡No empieces! Vamos a ver... Escucho... Escucho... Como alguien coge... Vamos a ver... No sé si estoy cerca... Me gustaría que para el próximo... Mario Maker... Si lo hacen... Un mapa. Un mapa general de... ¡Ja! ¿Por qué estoy intentando subir si puedo subir? Así. Pero bueno. ¡No! ¡Ay! Necesito una llave... No. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nunca sabré si estaba cerca o no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, pero mirá! ¡Se están los tres ahí! ¡Ja, ja, ja! Tengo una duda Cuando a mí se me queda bloqueado A los demás se les queda bloqueado Soy solo yo Esa es la pregunta del millón Bueno A ver, el nivel está chulo ¡Hala, qué guay! El personaje Nada Que no conseguiré subir nunca a nivel... ¡Ah! Vamos a jugar un poco más Bueno Vaya pinta Me da miedo el leopardo ese de peleón Llega la meta tras recoger Al menos un champiñón de vida extra ¿Muchas monedas? ¿What the fuck? Me echa para atrás porque he visto... Ah, vale Digo, ¿para dónde hay que ir? Ajá ¡Ahí! Que yo no... Ahora Yo tarde como siempre ¡Caeros! 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 ¡Y darme ventaja! No, soy la que se caiga, soy yo ¡Ah! ¡Alguien se ha caído! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Well! ¡Ah! Creo que se ha vuelto a caer el pobre ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado aquí? Pero, 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 pero LOL No tengo, es que no No tengo palabras para poder expresarme O sea ¿Qué ha pasado? Pues chicos, después de este Es que no, no sé qué ha pasado Es que es como ¿What? Lo vamos a dejar por aquí Porque ahora mismo mi cabeza no Puede procesar lo que acaba de pasar Así que si os ha gustado Verme sufrir Darle un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!